¡Tiff! Creo que esos trastes no se van a lavar solos, ¿sabías? Tú ya cocinaste, lo mínimo que puede hacer él es lavar los trastes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué diría Martha Stewart de todo esto? ¡Al diablo con Martha Stewart! ¡Martha Stewart puede besar mi lindo trasero de plástico brillante! ¡Me pasé todo el día cocinando frente a la estufa! ¡Haciendo galletas, haciendo albóndigas suecas! ¿Y para quién? ¡Para un hombre que no sabe valorarme! ¡Para un hombre que no puede lavar ni un maldito plato! ¡Para un hombre que ni siquiera es un verdadero hombre en lo que cuentas y sabes a qué me refiero! Créeme, cariño, el plástico es un pobre sustituto para un buen pedazo de madera.